El tema que no se ha terminado, si bien no está en la tapa de todos los diarios, nuevamente los talleres clandestinos son una realidad en la ciudad de Buenos Aires. Legisladores porteños brindaron una conferencia de prensa. Legisladores porteños reunidos en conferencia de prensa convocaron a una sesión especial para interpelar a funcionarios porteños con el objetivo de que los mismos rindan cuenta sobre la responsabilidad del gobierno de la ciudad en la tragedia del taller clandestino de Flores en la que murieron calcinados dos hermanitos menores de edad. Esta denuncia sobre este taller de PAES 2796 estaba radicada el 24 de septiembre en la Protex. La Protex notificó al gobierno de la ciudad para que realice las inspecciones pertinentes como parte de la investigación preliminar. Hay dos providencias del gobierno de la ciudad hacia la Protex en la cual, digamos, admiten que han hecho una serie de inspecciones pero que sobre PAES 2796 no habían ido. El intercambio pistolar oficial entre la Protex y la Subsecretaría de Trabajo se extendió hasta el 21 de abril, es decir, hasta seis días antes, digamos, del incendio del taller de PAES y pasaron siete meses sin que fueran siquiera a tocar el timbre. Estamos pidiendo concretamente medidas políticas sistémicas concretas para terminar con la esclavitud, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Esto implica que marca que no está auditada y que no certifique que está libre de trabajo esclavo, no tiene que poder comercializar en el ámbito de la capital federal. El señor jefe de gobierno dijo el otro día que el problema con los talleres clandestinos es que cuando los inspectores van son los propios trabajadores los que les impiden entrar. Bueno, en primer lugar los inspectores no van, así que también desmentimos esta cuestión. Pero en segundo lugar lo que hay que tener en la cabeza es que es necesaria una solución integral, no es solo la faja de clausura lo que estamos reclamando que además claramente no existe. Vemos que es necesario, digamos, lograr que en esta instancia tengamos la posibilidad de tener a toda la oposición detrás de un reclamo que hoy se hace visible por estas dos muertes pero que, como decían acá mis compañeros, ya se ha llevado la vida de bastantes trabajadores en la ciudad de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.